Este es Silo de TV en Youtube, Silo de Silo de TV en Youtube. Estamos aquí en el barrio Santa Isabel. Este era el antiguo Corea del barrio Belén, que cuando se partió, pues se hizo estados y copalar. Prácticamente dividió el barrio Belén. Silo de TV en Youtube, Silo de Silo de TV en Youtube. Estamos tratando de ubicar alumbrados navideños en las fachadas y en las culatas de toda la Comuna 20. Aquí estamos en el barrio Belén. Hoy es martes 23 de noviembre de 2021. Estamos tratando de ubicar iluminaciones acá en Silo de a medida que nos vamos adentrando al 1 de diciembre. Ya en una semana estaremos pues en el último mes del año 2021. Este es Silo de TV en Youtube, Silo de Silo de Silo de Silo de TV en Youtube. Haciendo pues lo acostumbrado que hacemos ya cuando se acercan pues las fiestas de fin de año. Para contarles un poco como el pesero natural se va tejiendo, se va llenando de luces que iluminan pues el pesero natural de los casos. Silo de TV en Youtube, Silo de 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 Silo. Mirando pues como vemos la iluminación de los frentes, las culatas, acá en las lomas de la Comuna 20. Hoy martes 23 de noviembre de 2021, después de que cayó un fuerte aguacero acá en la ciudad de Cali, así están las iluminaciones, los arreglos navideños en la Comuna 20, más conocida como Silen.